Este segmento es presentado por Mambo Drink, el mejor concepto de entretenimiento en Nueva Inglaterra 105 Water Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo, un show de televisión con respaldo popular donde estamos contagiando con deportes a todo el mundo abridor del primer juego para la República Dominicana te has establecido como un pitcher importante para los cardenales de San Luis y en Grandes Ligas Hablamos de esto ¿Cómo te digo? Me siento bien contento, tú sabes Son bendiciones que Dios le da a uno y no tiene que aprovecharla, tú sabes y sabiendo llevar la vida, cómo vivirla, tú sabes Nada, me siento bien contento por el contrato que es o sea, ya mi familia ya tiene su futuro asegurado o sea, que eso fue lo que yo estaba pensando de chamaquito tú sabes, asegurar el futuro de la familia mía y nada, me siento también bien agradecido de formar parte de la rotación abridora de San Luis también, tú sabes pero también orgulloso porque de verdad hoy en día represento a mi República Dominicana, tú sabes, a mi bandera Wireless Repair Solution Venta, activación y reparación de todo tipo de celulares También arreglamos tu tablet al tiempo que puedes pagar tus billes y enviar dinero a cualquier parte del mundo También abridor del partido inaugural es un peso y un honor tremendo Sí, como te digo, eso son bendiciones, como te dije son bendiciones que Dios le da a uno y no tiene que aprovechar tú sabes, jugar por República Dominicana para mí es un orgullo bien grande, tú sabes llevar la bandera a Estados Unidos donde quiera que estemos, tú sabes me siento bien contento con eso, tú sabes nada, yo voy a dar todo por mí que pase lo que vaya a pasar pero 100% ahí Este sábado 8 de abril Yoscar Sarante se presenta en Mambo Drake ¡Gracias! 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 ¡Gracias!